Ok, estoy haciendo este video en parte por un hecho de explicar a qué se debe y que yo estoy cambiando de distribución ahora. Soy un usuario de Ubuntu de hace bastante tiempo, si bien he usado otras distribuciones, he usado Arch, Mayaro, que se yo, Elementar, etc. En general, Fedora nunca fue una cosa que me interesara, pero ahora estoy cambiando a Fedora, específicamente la versión Silverblue. Esto tiene algunos cambios, bastantes diferencias con respecto al Fedora original. Uno de los que yo más destaco es justamente este de la inmutabilidad. Nosotros en Fedora Silverblue tenemos que tener en cuenta que no vamos a estar trabajando de una manera sobre la totalidad del sistema. Lo que se replanteó con Fedora Silverblue es justamente que necesitamos, en algunos casos, tener un sistema operativo que nos dé ciertas seguridades, una robustez mucho mayor que nos impida de que un usuario inexperto quizás termine rompiendo el sistema. Un usuario inexperto, quizás no tan inexperto, a todos nos ha pasado que en algún momento instalamos alguna librería que entra en conflicto con Genome y, chao, desaparece la interfaz gráfica. Cosas así han pasado a prácticamente todos, me imagino, incluso, ¿cómo se llama este? El Linux de Linux Touch Tips le ha pasado muchísimas veces algo similar. No creo que es la tercera vez que le pasa. Y bueno, básicamente con Fedora Silverblue se plantea de que eso no debería de pasar. Entonces se separa el sistema en dos partes. Digamos de que utiliza una tecnología de contenedores. Esto se llama tecnología OSI. Open Container... ¿Se llama Interface, ¿verdad? Tecnología OSI. No, esto no es. No, esto no es. Bueno, OSI Containers. Open Container Initiative. Ok. Básicamente Fedora trabaja a base de esto, Silverblue, ¿sí? Entonces, justamente lo que intenta hacer es separar las capas del sistema en dos. Tenemos la capa del usuario y la capa del sistema como tal. Entonces, la del sistema no se va a tocar nunca. Mientras que nosotros sí vamos a poder modificar la parte del sistema que está en capa de usuario. ¿Sí? Es decir, todo lo que es el core de kernel, todo lo que es el core de Linux va a estar trabajando sobre la capa del sistema y jamás vamos a poder tener acceso a ella. Lo máximo que vamos a poder hacer es aplicar actualizaciones que eso van a activar otras cosas, pero por atrás. Entonces, nosotros no vamos jamás a interactuar con la capa del sistema en profundidad. Siempre vamos a interactuar con la capa del usuario. Esto tiene algunas ventajas. Si lo pensamos desde el punto de vista quizás de Android como un sistema inmutable, vamos a poder tener en cuenta de que el usuario, si instala por ejemplo aplicaciones de formato APK, las va a instalar sobre la capa del usuario. Si el día de mañana el usuario detecta que hubo algún malware o algo así, simplemente puede hacer un reset de fábrica, vuela a todas las aplicaciones, chao la capa del usuario. Se genera una nueva y se trabaja sobre la nueva capa de usuarios. Justamente lo que hace Fedora Silverglue es un poco eso. Nosotros trabajamos sobre esa capa, una capa de usuario que es volátil. En cualquier momento cuando nosotros deseemos podemos pedir que vuelvan los cambios hacia atrás, que volvamos a la base inicial. Esto nos da un montón de ventajas, mucha flexibilidad al respecto de cómo trabajamos cierta seguridad también. Y bueno, es un poco eso. Si nosotros trabajábamos quizás con Ubuntu, yo soy bastante tiempo, usé Ubuntu, tengo hasta stickers en todos lados. Vamos a notar de que suelen generar muchos conflictos las librerías quizás. Incluso el mismo sistema operativo con el tiempo puede llegar a fallar. Digamos que Ubuntu es un sistema que hace años tenía muchísimos fallos. Hoy en día está muchísimo más pulido, pero sigue presentando fallos. Incluso si ustedes utilizan el sistema por alrededor de un año, se van a encontrar con cosas. De hecho, yo formateo esta computadora y tenía problemas con el file system. Es decir, si yo abría Nautilus, que es el gestor de archivos de Ubuntu, justamente se crasheaba. Crasheaba el Nautilus. Por algún motivo, no lo sé. Funcionar funcionaba, si volvía a abrirlo, funcionaba Nautilus. Pero la primera vez crasheaba. ¿Por qué? No lo sé. Me imagino que habrá tenido algún conflicto con alguna librería, algún demonio, alguna cosa así. La realidad es de que no es viable para un usuario que está conociendo el sistema. La verdad es que seguramente no le va a gustar encontrar ese tipo de errores. Sobre todo si estás intentando convencer a un usuario casual. Una persona que quizás no es del palo de la informática, se va a encontrar con estos errores y no le va a gustar. Es lógico. No sé qué se esperan. Pero justamente es algo a tener en cuenta y Fedora contempla eso. Haciendo justamente de que las cosas más core, como por ejemplo Nautilus, no se puedan tocar nunca. Si se interactúa, se interactúa mediante actualizaciones. Pero nosotros no tocamos nada de esto. Por otro lado, el tema de las paqueterías. Si bien nosotros tenemos RPMUS3, a diferencia del Fedora tradicional que utiliza DNF y que instala sobre cualquier capa de sistema. RPMUS3 solamente funciona a nivel capa de usuario, como dije. Y tenemos otra paquetería adicional que es Flatpak. Flatpak es justamente el claro ganador de la guerra de los empaquetadores universales. Básicamente este gestor de paquetes estaba en disputa contra Snap. Bueno, SnapLignus, digamos. Que justamente es otro gestor de paquetes. Snap lo que tenía es que tenía muchos problemas si nosotros lo queremos ejecutar desde sistemas operativos que no sean Ubuntu, por ejemplo. Además de eso, es un poco centralizado. Nosotros si tenemos que gestionar los paquetes los tenemos que descargar desde SnapScraft, que es justamente la tienda de Snaps que a la vez está gestionado por Canonical. A mí me da un poco igual, la verdad no soy un usuario super fundamentalista del open source ni nada de eso. Pero sí es verdad que estamos hablando de que Snap estaría teniendo como única store SnapScraft que le pertenece a Canonical, que a la vez recopila datos, que a la vez te prohíbe, por ejemplo, en Ubuntu instalar Firefox desde un punto de... Ellos te tratan de obligar que instales desde Snap justamente para tomar analíticas. Es algo que no está muy bueno por lo general. Entonces, además, el tema Snap es que justamente no es tan seguro y es un poco más lento que Flatpak. Flatpak lleva años en desarrollo. Incluso antes de que esto empiece a salir a flote, ya Flatpak se venía planteando desde el lado de Red Hat, entiendo. Por otro lado, también teníamos como competidor a AppyMage. Digamos que estos se siguen utilizando, los AppyMage, Flat, etc. Siguen existiendo, pero bueno, el ganador en esto fue Flatpak. AppyMage justamente es un formato ejecutable muy similar a lo que sería un portable en Windows. Tiene varios problemas AppyMage, por ejemplo. No hay forma de actualizarlos. Es decir, si nosotros queremos actualizar un AppyMage, tenemos que ir a la página donde descargamos el AppyMage, verificar que sea la última versión. Es todo manual, digamos. Flatpak ya cuenta con un sistema de actualizaciones automático. Al igual que Snap. Por otro lado, también no es 100% seguro, no está contenerizado. Las aplicaciones no se contenerizan. Yo mientras voy a ejecutar un comando. No, este no. Voy a hacer que me estoy dibujando igual. Voy a hacer que me estoy dibujando igual. Embarra otra cosa. Base, dos puntos, latest. Posible que me esté equivocando. Experimental. Bien, creo que ahí está funcionando. GHRC. Creo que esto no es así. Esto es GHCR. Creo que sí. Ok. Bueno, esto lo paso a este lado de mi interés. Esto va a tardar, igual. Pero bueno, la cosa es así. AppyMage, justamente, lo que tiene es que no es contenerizado. Entonces, una capa de seguridad un poco menor de lo que podría ser si está ya contenerizado, digamos. Por otro lado, justamente el tema de que no esté contenerizado es que da ciertos problemas. No está autocontenido, si bien tiene algunas facilidades a la hora de manejar dependencias. No todas se pueden embeber dentro del AppyMage. Entonces, requerimos de que algunas librerías del sistema sigan funcionando dentro del sistema. Es decir, Flatpak embebe todo. AppyMage solamente embebe la parte del programa, no los demonios que necesita del sistema. Entonces, justamente, si nosotros requerimos algo, se va a complicar con AppyMage en algunos casos. Digamos que Flatpak es la segunda manera que nos provee Fedora para manejar los paquetes del sistema. Además de esto, no mucho más. La experiencia que he tenido hasta ahora con Fedora es bastante gratificante. No tuvo ningún inconveniente, bastante estable. Sigue quizás acostumbrarme a no tener acceso a todo el sistema. Y quizás a violar a veces un poco las buenas prácticas de Fedora Silver. Por un hecho, simplemente, dar una mejor usabilidad a mi persona. Simplemente porque si tengo que seguir las buenas prácticas al pie de la letra, me va a llevar más tiempo, voy a encontrar más problemas seguramente. Y tampoco la idea es de que el usuario se frustre. Yo prefiero realmente de que yo ser productivo antes de que llevar las buenas prácticas al pie de la letra al 100%. Si funciona y funciona bien dentro de todo, ya está. Es un poco lo que hice. Y bueno, justamente uno de los motivos principales por el cual hice este cambio fue esta tecnología OSI, como expliqué. Este comando que yo ejecuté acá, en realidad lo que está haciendo es descargar una imagen del sistema operativo. Porque, como dije, Silver está basado en tecnología de contenedores. Yo puedo aplicar un comando, que es este de acá. Que básicamente lo que estoy haciendo es ejecutar sudo para tener permisos a nivel sistema. Después, rpmos tree, que es uno barra el principal gestor de paquetes del sistema. Aplicando un rebase. Es decir, le estoy diciendo al gestor de paquetes, aplicar un rebase a la imagen del sistema entero utilizando el flag experimental y a su vez agregando como feature dentro de lo que sería lo experimental que se agregue un registry no verificado que es justamente este. ¿Y esto qué? ¿De dónde sale este registry? Bueno, el GHCR justamente es GitHub. Es un registry de GitHub. Que en realidad es público. Cualquiera puede publicar dentro de ese registry. Por otro lado, el nombre del usuario. Y por el otro lado, el siguiente slash es el repositorio barra paquete que nosotros estemos publicando en el registry. En este caso, justamente lo que es este base si yo voy a GitHub.com barra otra cosa lo que nos vamos a encontrar justamente es ese contenedor, como dije. Este contenedor en realidad lo que va a hacer es un downgrade. ¿Sí? Vamos a encontrar en algún momento que nos va a decir como resultado downgrade. ¿Por qué? Porque el Fedora, este Fedora que estoy ahora está actualizado a su última versión. Le hice una actualización al principio de la instalación. Mientras que este tiene el Fedora Silverblue de base. Entonces va a tener algunas dependencias, o sea, algunas librerías de manera trazada. ¿Sí? Sin actualizaciones. Entonces la forma de solucionar esto con el rebase que yo aplique va a ser, aplicamos la configuración de base del sistema y después cuando lo ejecute el usuario que haga lo que quiera. Pero en principio para aplicar el rebase de esta imagen aplicamos la versión base del sistema. Por otro lado, bueno, lo que puede hacer esto es justamente que es un container file como si fuese un docker común y corriente. Y nosotros lo que podemos hacer es ejecutar comandos. Es decir, por ejemplo, le estoy diciendo acá que copie la carpeta etc del repositorio a el etc del sistema. Lo mismo con esto del ublue first boot. Es básicamente un script en shell que lo que va a hacer es que en la primera ejecución va a ejecutar una serie de comandos que agregue yo para, no sé, instalar programas, configurar el sistema, etc. Yo nunca fui lo de un usuario de dotfiles pero sin embargo reconozco que tiene cierta ventaja y bueno, y esto es bastante similar. Digamos, es un script en shell y nosotros desde aquí podríamos pedirle que nos den unos dotfiles y aplicar los dotfiles a esto y etc. Yo de momento no lo estoy haciendo pero se podría hacer. Y por otro lado, bueno, lo que estoy haciendo es justamente que agregue ciertos repositorios que instale cosas por ejemplo Visual Studio Code que instale Blackbox y después esto de acá que es una serie de comandos librerías y cosas que yo quiero tener instaladas por defecto. Como dije yo no estoy haciendo las mejores prácticas es decir el RPMUS3 no se debería utilizar y abusar de eso todo el tiempo. Yo sin embargo para la mayoría de las cosas que yo necesito que sean nativas las estoy aplicando en un RPMUS3. Después en el script este en shell vamos a ver que hay que instalar un montón de aplicaciones en Flatpak pero mientras tanto todo lo que es paquetería NeoBeam, Blackbox Git NeoFetch etc lo instalo a nivel sistema más que nada porque algunas cosas no pueden interactuar cuando están de manera contenerizada por ejemplo si yo el Visual Studio Code lo tengo de manera contenerizada junto a RAS por ejemplo básicamente voy a tener una serie de mini conflictos con extensiones debido a que las extensiones esperan de que esté ejecutándose sobre el sistema operativo no sobre un contenedor y bueno y un poco eso otra manera que nos como quizás habré dicho justamente es utilizar Distrobox Distrobox es otra manera otra forma de gestionar paquetería mediante contenedores nosotros instalamos un contenedor una imagen de un sistema operativo sea Fedora Ubuntu lo que sea funciona ejecutamos la instalación y tenemos el mismo programa que tendríamos en Ubuntu instalado dentro del Fedora es una manera yo sigo personalmente utilizando Flatpak y RPMOS3 pero esta es otra manera es bastante confiable se utiliza un montón etc por otro lado ya de paso veamos el tema del script pero acá lo que estoy utilizando es Xenity Xenity si lo buscamos es justamente una librería digamos que nos permite justamente crear ventanas de de Genome dialogs desde la consola entonces nosotros ejecutamos por ejemplo este acá o no sé o alguno de estos pero bueno ponemos Xenity guión guión alguna cosa en este caso error le ponemos un texto y nos aparece dialog no sé pop up Xenity about y te genera esta ventanita Xenity tal cosa etc ¿se entiende? entonces de esta manera es la que yo voy a estar informándole al usuario si están aplicando estos cambios ¿si? lo estoy diciendo todo el tiempo bueno estamos esperando por internet estamos removiendo tal cosa etc y bueno instalo una serie de paquetes a nivel de a nivel del Fedor Flatpak Celluloid Deweaver Postman PhoneManager Discord etc y acá justamente aprovechando de que estoy ejecutando las cosas a nivel usuario ahora voy a estar aplicando ciertas configuraciones que yo desde un Dockerfile no podría porque necesitaría el sistema operativo corriendo en el momento con demonios y todo eso en cambio al estar en un runtime ya podría tener acceso a los demonios por otro lado bueno instalo RAS ya tendría la configuración de ZCH lo que voy a hacer es clonarla meterle un un omai ZCH etc nbm deno docker etc lo que necesite a nivel de usuario estaría en este script y bueno como vemos acá justamente lo que hizo fue lo que les dije aplicó un downgrade a las librerías que estaban más actualizadas dentro del sistema las pasó por ejemplo este PyWire lo pasó del 3.64 lo pasó a 3.63 ¿por qué? porque este es el que viene de base con fedora silverblue37 este es el que yo upgrade como vemos desinstaló Firefox y aplicó todo lo que yo venía instalando dentro de lo que es el Dockerfile ahora reinicio y seguramente ya tengamos instalado el sistema bueno ahí yo ya reinicié apenas se prende el sistema operativo la primera vez se ejecuta esta ventana esta ventana va a dar la vida ¿por qué? porque está reemplazando todos los paquetes que tiene Fedora Flatpak a todos los que son de FlatHub entonces es eliminar instalar eliminar instalar y así va a llevar un tiempo yo mientras tanto voy a parar la grabación lo que sea o bueno quizás lo acelero lo que sea pero va a llevar un tiempo igualmente si se dan cuenta es una instalación desde cero de Fedora Silverblue y la configuración entera del sistema operativo va a durar no sé ejecutar el script instalarlo y lo que dure esta instalación ya está y es con una sola línea de comando todo lo que pasó entonces yo creo que compensa en vez de tener que instalar Ubuntu hacer toda la configuración a mano Silverblue ya nos provee esto que es los scripts mediante imágenes OSI y ya con eso podríamos trabajar no sé hacer una configuración inicial en el sistema que queramos con todos los paquetes pues si se dan cuenta yo ya tengo ya tengo un montón de paquetes instalados que yo ya le dije a nivel sistema lo que quería por ejemplo el Plank es algo que me gusta mucho no voy a abrir la terminal bueno en vez de la terminal ya tengo Blackbox por ejemplo que Blackbox justamente es otro tipo de terminal ¿qué pasa? ahí está justamente lo que podría hacer es ah bueno ahora porque estoy desde un sistema claro estoy desde un entorno con X con con Wylan Plank solamente funciona en X11 así bueno hasta que se actualice Plank va a estar complicado pero bueno lo que yo haría en un uso normal sería pasarme a X11 y ya estaría pero si se fijan ya tengo instalado Visual Studio Code tengo no sé Chromium lo que se necesite ya lo podría tener acá instalado se dan cuenta ya se están moviendo algunas cosas mapas pasó de ser de de FlatHub perdón de de Fedora a ser de FlatHub se movió el icono yo que sé bueno tengo NeoBeam etc entonces algunas configuraciones de base ya están instaladas es cuestión de esperar y que ejecute lo que tengo que ejecutar bueno ahí terminó la instalación debería de tener ya todo instalado igualmente seguramente edite el Dockerfile más adelante porque me di cuenta que por ejemplo no está Steam grave error pero sí en teoría ya debería estar todo no sé creo que sí tendría que reiniciar una vez más para que apliquen los cambios de ZSH pero si dentro ya debería tener instalado on my ZSH creo que bueno tema oscuro y quiero este y esto quiero en modo oscuro pero bueno sí o sea no sé NMM después no sé RAS bueno claro o sea sí ya debería estar todo instalado quizás alguna que otra configuración extra pero no mucho más y bueno nada hasta acá el video simplemente era mostrar lo rápido y fácil que es hacer la configuración inicial de una instalación de Fedora Silverblue desde cero utilizando esto de las tecnologías OSI y todo esto del tema de la contabilización es una maravilla realmente está bien que tardó etcétera todo depende de la velocidad de internet por ejemplo pero ya una vez que está es magia o sea la verdad me sorprende seguramente después haga algún video mostrando el setup final pero eso hasta la próxima